Una alternativa muy sencilla para evaluar y calificar rúbricas o escalas de valoración es una hoja de cálculo. Puede parecer que para hacerlo es necesario disponer de grandes conocimientos de matemáticas o de cómo funcionan las fórmulas que este programa contiene, pero nada más lejos de la realidad. Para evaluar por ejemplo por medio de una rúbrica a un grupo de personas se puede generar una primera columna para el nombre y apellidos del alumnado y una columna por cada uno de los aspectos que queramos evaluar por medio de ella. Yo voy a utilizar la rúbrica que está apareciendo sobre impresa en estos instantes. En todos los casos es necesario añadir una columna adicional a la derecha de cada uno de los aspectos añadidos en el último paso. Columna cuya función descubriré en un momento. Por último también es necesario incluir un apartado con dos columnas para la calificación. Hecho esto probemos a meter algunas puntuaciones, pero resulta que nos damos cuenta enseguida de que no todos estos aspectos tienen el mismo peso porcentual. ¿Cómo aplicamos pues esta diferencia? Multiplicando la puntuación por el tanto por ciento correspondiente. Para ello en la columna añadida a la derecha utilizaremos la fórmula producto, seleccionaremos la casilla con la puntuación y consignaremos ese porcentaje. Observa que el signo de multiplicación se corresponde en este programa con un punto y coma. Una vez hayamos realizado esta operación en la primera fila con los distintos aspectos que vamos a evaluar, en la primera columna del apartado nota sumaremos el valor de las columnas en que hemos calculado el tanto por ciento. Para ello en esta ocasión seleccionaremos la fórmula suma y seleccionaremos las celdas que nos interesen, solamente las que hemos añadido en el último paso, a la derecha de los aspectos que vamos a evaluar. Sin embargo, claro está, el resultado aparece sobre 3, la puntuación más alta de la rúbrica, la de la primera columna, pero es probable que a mi alumnado y a mí nos interese sobre 10. Para obtener la calificación sobre este valor solo tengo que aplicar la regla de 3 correspondiente. 3 es a 10, lo que el valor de la columna R es a X. Por tanto, X equivale al valor de esta columna por 10, dividido todo lo cual entre 3. En la columna de la derecha, por tanto, volvemos a utilizar una fórmula de tipo producto, utilizando el valor de la columna R como primer número y 10 como el segundo. No obstante, para terminar de calcular la regla de 3 añadiremos en el apartado o en la barra de la fórmula una barra oblicua, que indica división, seguida de un 3, lo que hará que el producto anterior se divida por esta cantidad. Por último, para aplicar estas operaciones a las siguientes filas sin invertir mucho tiempo, podemos simplemente seleccionar la celda que la contiene y arrastrarla hacia abajo, lo que la copiará adaptándola a la fila correspondiente. En caso de que deseemos enviar estos resultados al alumnado, podemos utilizar el complemento de Google Drive, Get Another Mail Merge, que expliqué en otro vídeo, vídeo que estará apareciendo sugerido en estos momentos. Para evaluar una escala de valoración, podemos configurar una tabla como la que muestro ahora, utilizada para evaluar las destrezas del alumnado durante una exposición oral en la materia de lengua. En este caso está dividida en cuatro apartados, aspectos quinésicos y paralingüísticos, contenidos, soportes visuales y aspectos lingüísticos, a los que se les va a proporcionar un peso porcentual equitativo del 25%. Pero esta división no es ni de lejos necesaria. Podríamos sumar el resultado de los distintos ítems y calcular simplemente el valor que le corresponde sobre 10. En el apartado final, donde se calculará el resultado de cada uno de los cuatro aspectos evaluados, aplicaremos una fórmula suma. Aquí, como antes, habrá que añadir manualmente cada una de las celdas en las que pueda aparecer un valor numérico en dicho apartado. No obstante, aprovechando que en esta ocasión están todas estas celdas juntas, reunidas, podemos seleccionar todas las celdas que nos interese manteniendo pulsado el botón izquierdo. Nuevamente, para calcular a la derecha la calificación sobre 10, aplicaremos una regla de 3. 18 es a X, lo que 27 es a 10. Fórmula de producto, casilla de 58 por 10 partido por 27. Una vez hayamos aplicado lo expuesto sobre los distintos apartados en que hemos dividido esta escala de valoración, puestos ya en situación de evaluar, en cada uno de los ítems de la escala vamos a indicar el valor numérico correspondiente en la columna que proceda, tras lo cual observaremos que el apartado final, con la calificación global del ejercicio, ha realizado automáticamente las operaciones, sumando los puntos y calculando la calificación sobre 10. Como esta escala de valoración, en cualquier caso, está dividida en cuatro apartados diferentes, en este caso, al final, sólo tendremos que calcular la media aritmética entre las cuatro notas de dichos apartados para obtener el resultado final. En mi caso personal, para enviarle este resultado al alumnado, me gusta ocultar el valor numérico de cada ítem sombreando de negro la celda correspondiente, lo que de alguna forma le proporciona a la escala una apariencia algo más profesional, podríamos decir. En este caso, que sólo hemos puesto en práctica una evaluación individual no grupal, ya solamente restaría guardar el contenido de la hoja de cálculo en formato pdf y una vez lo hayamos generado este archivo, enviárselo al alumnado por correo electrónico, por ejemplo. ¡Gracias!